... Compañeros, venid un momento. Venid un momento. Vamos a ensayar la tabacalera. Según cuenta Merimé, estamos en Sevilla en el 1830 en la fábrica de tabaco. Hace mucho calor y, como solamente hay mujeres, están cómodas. Vamos, ligeritas de ropa. Bueno, os voy a pedir un favor. Que sintáis ese calor. Que sintáis el lugar. Y sobre todo, hacérmelo sentir a mí, porque si no nadie se lo crea. Bueno, un momento. Todos los que no intervienen en la tabacalera, fuera de aquí. Las cantadoras que se sienten allí. Y ahora vosotras sentaros donde podáis, que ya os colocará Cristina. ¡Vamos! ¡Vamos! Cristina, mira, tú te sientas por aquí. Sientas a la Carmen por allí. Y las demás las cambias como veas tú. ¿Por quién cambia? Vale. Carmen, ¿te quieres cambiar a Blanca? Cámbiate con ella. Sonia, Sonia, cámbiate con María José. Teresa, tú ponte en aquella silla. ¿Vale? Sí. 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 No te arrime a los arzales, no te arrime a los arzales. No te arrime a los arzales, no te arrime a los arzales. No te arrime a los arzales, no te arrime a los arzales. No te arrime a los arzales, no te arrime a los arzales. No te arrime a los arzales, no te arrime a los arzales. No te arrime a los arzales, no te arrime a los arzales. No te arrime a los arzales, no te arrime a los arzales. 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 Gracias por ver el video.